Bueno, como todos saben, traemos a este pleno hoy la aprobación inicial de la ordenanza que ha de regir la asignación de plazas del Centro de Recursos de Personas con Discapacidad de la Fundación Polivea. Es una suerte contar en este ayuntamiento con este centro que va a ser un referente a nivel de la Comunidad de Madrid por la labor que desempeña. Como todos saben, el ayuntamiento dispone de seis plazas de centro de día y seis plazas de residencia para tricantinos que cumplan las condiciones que vamos a aprobar hoy inicialmente en esta ordenanza. También quiero agradecer a todos los grupos las sugerencias que se han hecho, el ambiente cordial de trabajo que hemos tenido para elaborar esta ordenanza, son las que todos hemos hecho aportaciones y, bueno, pues se han tenido en cuenta todas, excepto las que hacían referencia a la ley, en el caso del Grupo Municipal Ganemos, que hemos seguido estrictamente las sugerencias de los técnicos municipales. Nosotros tenemos que felicitarnos por aprobar esta ordenanza. Era urgente, muy urgente para esta corporación, para este ayuntamiento y para este municipio tener una ordenanza que regulase las plazas, pero también nos recordamos que la ordenanza debe ser útil y debe servir de verdad a los ciudadanos tricantinos y de alguna manera analizar todas las situaciones posibles que pueden ser tenidas en cuenta. Lo que vamos a solicitar a todas las asociaciones, a todos los colectivos, a todas las personas que trabajan en el mundo de las asociaciones o de los recursos que pone la Fundación Polivea al servicio de la ciudad, lo que vamos a pedir es que presenten posibilidades de mejorarla para que tengamos la mejor ordenanza posible. Sí, en este caso es cierto que nos podemos felicitar porque hemos trabajado todos en una ordenanza que además afecta a unas personas con una sensibilidad especial y hemos trabajado, creo que todos, bastante bien. Lo cierto es que se han modificado, se han arreglado algunas cosas, pero la casuística de este reglamento es bastante particular. Nosotros nos han sugerido, nos han ido diciendo cosas que, según íbamos viendo, podían perjudicar la inclusión o no de gente en este centro y lo que queremos, yo creo, todos es que este centro, que tiene seis plazas disponibles para los tricantinos, esté cubierto siempre en la mayor medida de lo posible. Es cierto que es importante que se aprobase ya ese reglamento en el que llevamos varios meses trabajando y nosotros no queremos ser ningún impedimento para la aprobación de este reglamento. Pero también es verdad que nos gustaría poder tener este plazo de tiempo para las propuestas que nos hagan llegar desde los vecinos manifestarlas como alegaciones. Por ese motivo es por el motivo por el que nos vamos a abstener. Asumiendo y diciendo que es cierto que ha habido un trabajo por parte de todos los grupos políticos, que se ha trabajado bien, pero que nos gustaría tomarnos este tiempo también, por si en el futuro queremos hacer alguna alegación, que pueda mejorar aún más la ordenanza. Aunque no compartimos la apreciación que ha hecho la concejala de personas con discapacidad con respecto a que este centro esté en Tres Cantos sea una suerte para el municipio, sí que es cierto que consideramos que esta ordenanza era absolutamente necesaria y así se planteó en la comisión de personas porque creemos que tenía que haber estado ya realizada desde hace tiempo porque regula las condiciones para que entren las personas de Tres Cantos a las plazas, a las seis plazas, como ha dicho la concejala, para de día y seis de residencia. Entonces consideramos que esta ordenanza, como ha comentado también los compañeros de los otros grupos municipales, era necesaria y urgente. Nosotros creemos que se ha trabajado muy bien a través de la Comisión Informativa de Personas y también agradecemos que se han tenido en cuenta la mayoría de las sugerencias llevadas a cabo por Garemos Tres Cantos y en ese sentido tenemos que felicitar a la concejalía y a todos los grupos municipales por el trabajo realizado. También consideramos que ahora es el momento, como han comentado los dos compañeros, de recoger todas las aportaciones que nos puedan venir desde fuera del municipio y por tanto sí que promoveremos el que haya una difusión para que las asociaciones o personas interesadas o cualquier vecino pueda hacer las alegaciones pertinentes. Nuestro voto va a ser a favor porque consideramos que era necesaria y que hemos trabajado bien. ¿Votos a favor? 18 19 18 ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 Casi 19 mat 20 20 20 Gracias por ver el video